hola amigos bienvenidos a su canal tecnocontrol es un gusto volverlos a tener aquí no olviden suscribirse y darle like al vídeo si es que les gusta esto para seguir continuando subiendo contenido sin más por qué decir empecemos con el vídeo que un amigos venido a su canal tecnocontrol nuevamente espero que estén bien y los invito a suscribirse al canal la dejan en su me gusta y como siempre les comento pues aquellos que quieren apoyarme ahí está mi link de paypal se los agradeceré muchísimo y continuamos con este plc clon de siemens del 7 200 ya vimos por ahí algunos primeros pasillos conocimos el software en micro win y este también ya colocamos ahí algunas cosillas y vimos el direccionamiento sobre todo que son by palabras y esas cosas y bueno espero que pues les sirviera de algo de sus vídeos pasados y ahora vamos a ver los temporizadores y si alcanzamos el tiempo vamos a ver los contadores es muy sencillo muy fácil de entender no creo que haya ninguna complicación y bueno pues este por aquí tengo la presentación este este que dice curso de plc bueno este plc 7 200 lo voy a lo voy armando este va va este lo voy armando conforme voy haciendo la clase cuando termine de los vídeos que tengo programados pues bueno se los pasaré en un link para que lo tengan este disponibles ok bien pues entonces vamos con lo que son los temporizadores en este plc existen en el 7 203 este temporizado tipos de temporizadores recuerden que estamos hablando del este 200 pero estamos trabajando con un clon pero pues está aplica para lo mismo no este plc es igual igual entonces no hay ningún problema para el 7 de sitios original y este clon bueno les comentaba tengo tres tipos de temporizadores dice el temporizador de retardo a la conexión aquí están el temporizador de retardo a la conexión memorizado y el temporizador de retardo a la desconexión aquí están los tres símbolos está en copo y foot el lado leo l que se dice instrucciones por ahí tuve una discusión en facebook que este lenguaje se lo sacó de la manga siemens no sé por qué y algunas otras marcas le siguieron ustedes han programado alambrando y nunca ha visto ni existido listas instrucciones todo ha sido en ladder llegó en bloques de funciones para aplicaciones más actuales y esto o si quieres ser algo más complejo texto estructurado pero esto de doble huele no existe como telena lambrando y todas las funciones se pueden hacer en siemens algunas funciones más complejas las tienes que ser nada más en awl porque no sé si les digo puedo hacer un bloque de programación para hacer ese tipo de funciones o de verdad no 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 quisieron o nada más se puede hacer en awl y si ven pues no tiene nada más simens calambrando y a la manera utiliza por escalera y puro instrucción no entonces este si alguien quiere aprenderlo pues ahí está en la wl pero pues todo lo vas en escalera para aquellos que les interese en la wl pues les recomendaré pues el manual porque no lo vamos a ver aquí van entonces aquí tenemos las tres instrucciones el el ton el ton r y el tof entonces el retardo a la conexión retardo a la conexión pero con memoria y retardo a la conexión ok esos son los tres tipos de temporizadores que tenemos este aquí pues obviamente se va a ser verdadero el temporizador cuando este renglón sea verdadero en esta parte de aquí puede ser ahí le podemos conectar un contacto abierto cerrado etc lo que quieran y bueno para poder activar este vemos tenemos el pt este es importante que es donde va el presente puede ser una ser una constante un número como tal lo puede ser un registro aquí está los registros que puedes colocar aquí y siempre va a ser un entero bien entonces el presente tú puedes darle algo fijo o puedes darle una variable este para poder modificar este valor cuando tú quieras esto se hace cuando tienes necesidad de estar modificando el temporizador a través de un hmi pues este puedes una variable en vez de una constante pero eso es una función fija que siempre va a ser la misma cosa pues mejor poner una constante y no le pongas una variable ok y bueno este que que es el tonal retentivo se puede decir cuando inicia la temporización por ejemplo ustedes se vuelven verdadero in vuelven verdadero in empieza a contar 1 2 3 y si vuelves a abrir el contacto se quede en 3 vuelve a cerrar y cuenta de nuevo 4 y 5 entonces este guarda el valor de conteo a donde se quede bien y este lo puedes restablecer con la función de reset eso es importante con esa función se puede restablecer y el top de ley es cuando vuelves verdadero el la entrada que sin y en ese momento del temporizador no hace nada cuando pasas a falso ese momento empieza a correr la temporización vamos a ver físicamente cómo se compartan los tres los estemporizadores va ok entonces ahora la cosa importante es el el direccionamiento bueno más bien los rangos de temporizaciones ya están establecidas para cierto rango de temporizadores por ejemplo para el retentivo de una base de tiempo de un milisegundo está del tercero al 64 para 10 milisegundos está del t1 al t4 y del 65 al 68 de hecho son muy pocos y de 100 milisegundos del 51 al 31 y del 69 al 95 los que como ocupamos muy a menudo que no son retentivos son estos de aquí pero por ejemplo para la base de milisegundos tiene nada más los temporizadores el 30 en 32 y el t96 y para el 10 milisegundos 33 al de 36 y de 97 al de 100 la mayor parte de los temporizadores están con la base de 100 milisegundos que es de 33 37 hasta 63 y 30 101 a 255 por eso cuando ustedes programen en un 7 200 no si le ponen el tercero va a ser un este como sea un temporizador que es retentivo porque se tiene que utilizar sólo para retentivo y es de un milisegundo ok entonces es muy importante no pueden poner tercero t1 t2 t3 tienen que fijarse qué tipo de base es la que quieren utilizar y para qué tipo de temporizador lo requieren si es para retentivo tienen que usar esta rango este rango dependiendo la base de tiempo que vayan a utilizar y si es normal tono tough es esto de estos temporizadores con esta base de tiempo entonces es importante que lo que lo tengan visualizado en esta sección de los temporizadores porque este no es como poner el tercero el t1 el t2 el t3 el t4 tienen su rango cada base de tiempo y dependiendo si es retentivo que nada más para el tono o si es normal tono tough pero cada uno tiene su rango de temporizadores bien en el plc más recientes como el 300 o el este los más modernos es 1200 o 1500 ya no importa esto tú le puedes dar la base de tiempo que tú quieras y más bien tú le pones ahí los segundos que quieras ya todos traen una base de tiempo para terminar y tú ya nada más le pones el tiempo que quieras pero esto yo si lo veo este como les diré para un milisegundo pues no es nada verdad lo que puedes poner como base de tiempo no 2 3 4 5 6 7 8 9 10 milisegundos sea muy rápido por eso por lo regular casi el estándar hoy en día son 100 milisegundos y con eso puedes hacer todo lo que tú quieras pero también lo vamos a ver bien ok aquí están los temporizadores aquí dice los tres tipos que es el ton bueno son son los tres ton aquí lo único que vamos a hacer es la base de tiempo para que lo vean cómo se comporta hay 21 que dice arroño y otro corregido porque errónea porque no puedes poner esto aquí en el 32 debe tener un este una entrada que sea por en una memoria una entrada otro dato pero no que sea del mismo temporizador esto está mal lo que es correcto es esto no q 0 entre 32 tiene que actuar después q 0 se activa y cerra aquí tú no puedes poner este 32 porque no va a hacer nada vamos entonces esa es una esa es una observación que hacen aquí como debes de programar correctamente un temporizador no puedes poner está al inicio del renglón un contacto del mismo tiene que estar precedido o sin el de una salida una entrada una memoria cualquier cosa que le pongas aquí menos de un contacto de él mismo va ya después con el contacto de que va a ser el control hacia lo que vas a encender como apagar con la temporización pues ahí sí lo puedes utilizar para desactivar la entrada del temporizador y vuelva a resetearse ok entonces es importante que vean ese punto a detalle van ahora para la base de tiempo aquí está el ejemplo este en este tiene para 300 milisegundos bueno si en la base de tiempo es en milisegundo el preced tienes que ponerle en 300 y van a ser 300 milisegundos cuando la base de tiempo es de 10 milisegundos tienes que ponerle 30 para que sean 300 milisegundos y cuando la base de 100 milisegundos le tienes que poner 3 para que sean 300 milisegundos entonces estos tres precedes 330 y 3 en estos diferentes temporizadores da igual 300 milisegundos vamos el ejemplo si queremos tres segundos aquí tenemos que multiplicar uno por 3000 poner el precede 3000 para que nos dé 300 milisegundos que es igual a tres segundos en esta parte aquí te vamos de poner 300 por 10 va a dar 3000 milisegundos que van a ser tres segundos igual y aquí vamos a poner 100 por 30 para que nos dé 300 milisegundos y casi la mayoría de los temporizadores que les recomiendo que utilicen son los de la base de 100 milisegundos porque es que es la mayoría y buenos y para que todos los temporizadores tengan a la misma base de tiempo y no tengan unos en 10 milisegundos y milisegundos o milisegundos si van a utilizar pocos temporizadores si quieren utilizar de milisegundos los temporizadores que nada más hay para eso pues con este acarren esos son los de 10 milisegundos que también es otro rango muy poco pues agarren los de 100 milisegundos son los que hay más temporizadores en 100 milisegundos entonces es la mejor forma de trabajar con estos tipos de temporizadores entonces volvamos que el rango de 100 milisegundos es el 337 al t63 y del t101 al t255 hay bastantes bastantes ok entonces así está la cuestión del estamparizadores bueno pues entonces vayamos a hacer un programa aquí en la parte de lo que teníamos nosotros programado en nuestro micro win bueno vamos a ajustar la interfaz y a ver qué nos dice ok la interfaz está que vamos a poner la comunicación a ver si hay si nos detecta algo ahí está ya está nada más cancelar y listo le dimos a aceptar ya tenemos nuestro y bueno ahora este quiero actuar un paréntesis para que una pregunta por ahí de que cómo podemos hacerla este la descarga del programa y hacer el backup pues es fácil como lo hicimos aquí primero tienes que ajustar tu interfaz tienes que ver el cpp y cable le damos propiedades le ponemos aquí a la velocidad de 1600 si no te funciona esa puede estar a 19 mil 200 a 187 mil pero la mayoría están aquí si no está aquí entonces tienes que escogerla te vas a conexión local y le das el puerto donde estás y le das a aceptar ok pues ok ahí está ya tienes tu interfaz comunicada recuerden que es por serial y ahorita se cierra por ahí listo y después se va a esa comunicación hace esa exploración aquí doble clic explora y va a encontrar un plc de las cancelar le das aquí las aceptar es todo lo que tienes que hacer después de aquí ya le dice sabes que cargar en este cargar en pg recuerden que el pg es la computadora y cpu es el plc entonces vamos a cargar en pg digamos que si decimos que se ha guardado los cambios realizados en el proyecto y decimos que no los guarde y vamos a poner cargar en pg nos va a estar bajando el programa que tiene el plc si tienen contraseña no lo van a poder hacer pero bueno esto es lo que tiene el plc según ahorita eso es lo que pasó el plc y bueno eso es lo que lo que tiene entonces lo que vamos a hacer aquí una vez que lo tienes vamos a decirle archivo guardar como y le ponemos clon 2 y ya está salvado tú tú este tu programa verdad eso es lo que ya está salvado vamos a abrir el programa que estamos trabajando que era esto que fue el movimiento de las de las palabras y ahora lo que vamos a hacer pues vamos a hacer este la temporización verdad vamos a utilizar los tres utilizadores y vamos a hacer el ejemplo de tres segundos ok vamos a ahí tengo el botón ya sé cuál botón voy a utilizar vamos a borrar estos vamos a borrar estos renglones no vamos a ponerlo en paralelo entonces este va a ser 0 1 2 3 este va a ser la 0 3 que es mi botón que se mantiene este ahí está 0 1 3 y 0 1 3 ahí está ahora vamos a poner nuestro temporizador aquí los buscamos aquí están este creo que dice opresión lógica donde está aquí están no los había visto disculpen vamos a poner un ton vamos a poner otro ton vamos a poner tres tones ok y abajo de estos vamos a poner tres salidas vamos a ponerle contacto y salida contacto y salida contacto y salida listo va entonces este va a ser el de tres mil porque va a ser de tres mil de un milisegundo vamos a ponerle tres mil y vamos a ponerle si vamos a nuestro tabla vamos a ponerle que es el de 32 de 32 es uno de los temporizadores de un milisegundo aquí vamos a ponerle el siguiente con nuestro ejemplo que tenemos aquí vamos a ponerle trescientos trescientos vamos a ponerle trescientos listo y nuestro temporizadores de diez milisegundos son el de 33 el de 33 listo aquí vamos a ponerle 30 y es el de 37 esto es para probar las diferentes bases de tiempo verdad para que vean las diferentes ustedes ven un milisegundo diez milisegundos cien milisegundos ahí les dice qué base de tiempo tienes entonces aquí vamos a ponerle el de 32 el de 33 y el de 37 listo y vamos a encender la salida 0.0 0.1 y 0.2 listo lo verificamos si todo está bien nada de errores está listo vamos a ver dónde lo puedo ver listo listo vámonos entonces a cargarlo al plc 2 cargar en peg en cpu vamos a cargar decimos que paremos el plc sí y lo ponemos el rol listo lo ponemos aquí a ver qué onda y ahí está esperando que hagamos algo verdad entonces lo que vamos a hacer vamos a poner la cámara y vamos a ver qué hace listos ingenieros aquí ya estamos con él el tablito de pruebas ya está el plc y ya está cargado entonces lo que vamos a hacer vamos a nosotros a activar nuestro botón y vamos a ver los tres timers y los tres deben depender al mismo tiempo aunque tenga diferentes bases de tiempo pero el preset hace que sea el mismo tiempo para los tres ahí lo tenemos ahí está listo vieron ahí está sigue contando el tiempo mientras que se mantenga y la la temporalización activa no hay ningún problema pero ahí está el tiempo los tres están esté trabajando y lo que estamos listo ahí está ahí está ahora lo que vamos a hacer esos mismos tres temporizadores vamos a hacer que actúen diferente vamos a hacerlo de una manera en que los temporizadores trabajen como este el ton el tono de activo y el lot de ley vámonos fuera de línea y vamos a cambiar el tipo de temporizador aquí vamos a ponerle este voy a quitar este y vamos a ponerle este y el otro es el top no se puede haber creo que sí listo igual vamos a ponerle los tres segundos recuerden que este es este 300 y este es 30 ok entonces este es el 33 el tipo de temporizador no implica que este vamos a configurarlo listo este 33 no me lo dio por qué a ver vamos a ver déjame ver si debería haberlo solamente que el ah no veamos por qué saben por qué es el error porque el retentivo tiene otro rango de temporizadores para 10 mil segundos aquí sí es el T1 ya lo vieron si le ponemos el T1 no va a haber ningún problema T1 ahí está T1 ahí está 10 mil segundos por eso no está aquí entonces vamos aquí a T1 listo copilamos y cargamos al CPU listo es por eso pónganse bien trucha el rango de los temporizadores porque es importante ahora ah pero me faltó aquí poner un botoncito vamos a poner un botoncito para listo y vamos a ponerle una salida a la reset listo vamos a ponerle 1 y aquí vamos a ponerle el T1 listo y aquí vamos a ponerle la I0.0 para poder resetear el retentivo listo listo verificamos y volvemos a cargar y listo esto es porque el retentivo debe recuerden que debe de resetearse ok y vamos a ver cómo se comporta el off delay y el on delay lo voy a dejar prendido y los dos deben de que llegara su temporización dos ahí está a ver déjeme ver que pasó que pasó si lo puse en run o no si lo vamos a poner en el modo run ahí está ahí está voy a quitarlo se va a apagar uno el retardo a la desconexión y este no vamos a resetearlo ahí está ya lo reseteamos ahora el primero es retardo a la conexión el segundo es retardo a la conexión pero retentivo y este es este retardo a la desconexión este se energiza inmediatamente cuando prendemos pero cuando desconecta se va a apagar a los tres segundos vean ahí está se energiza estos dos deben de prender al mismo tiempo apago este se queda perdido porque hay que resetearlo pero este se tiene que apagar este hasta que no lo resetee queda ahora vamos a vamos a ver la temporización por aquí está para que la vean de este si chequen la temporización de este y este voy a soltar y aprender el botón y van a verlo como reacción ahí está lo apago y ustedes vieron aquí cayó en cero y aquí se quedó con 141 y qué pasó con el off delay prendí inmediatamente y una vez que se lo apago ahí cuenta los tres segundos y se apaga el foco no importa la duración del del pulso encendido inmediatamente que se vuelve falso el verdad el renglón el off delay empieza a contar y enciende pero ahora vamos a darle otro pulso para que vean este se va a prender no voy a dejar que llegue a los tres segundos este se va a conseguir acumulando y cuando suelte el botón este va a pasar tres segundos y este se va a apagar ahí está pasan tres segundos y se apaga y este acumuló más ya está en 238 ya va para temporizar entonces si yo aprieto y dejo prendido este este va a prender junto este va a prender porque es el off delay este va a falta menos de un segundo para que prenda y este hasta los tres segundos va a prender ahí está ahí está vieron reseteo no puedo porque tengo la de esta quito esto y reseteo y listo este no porque este es el reseteo listo ahí estoy si vuelve a resetear vuelve a contar ahí está ahí está vuelve a resetear vuelve a contar apago este se apaga y este se mantiene hasta los tres segundos se apaga ok ok entonces ya vimos el ejemplo de la de la base de tiempo y ya vimos el ejemplo de los tres tipos de temporizadores ya vieron el este retardo a la conexión se te queda la acción retentivo y el off delay este se enciende inmediatamente que se vuelve verdadero el renglón y va a contar cuando el renglón vuelva a falso ok vamos a ver el último ejemplo ahí está tres segundos estos se encienden cuando suelte el botón este se tiene que apagar porque no es retentivo este se mantiene prendido y este se va a apagar a los tres segundos porque ahí empieza la temporización del off delay y este hasta que yo lo recete ahí está así es como funcionan esos tres temporizadores ingenieros y bueno yo creo que hasta aquí dejamos este vídeo espero que les gustara no olviden suscribirse al canal dejarme su me gusta y bueno pues este aquellos que me quieran donar algo ahí está mi link de paypal se los agradeceré muchísimo cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima y